Toma la me guarde. Toma la me guarde. Entra el segundo, entra el segundo. ¿Dónde? Vejame, vamos a ir a la pieza de aquí, nos saco de ahí. No. Rosita. Losreally ser雉 Droga. ¡Papá! ¡Papá papá papá papá! ¡Vamos a revisar a los que hay cuatro! ¡Despacio no me hagan nada, ¡hita cula! ¡Saltos, pejados! ¡Saltos, pejados! ¡Saltos, pejados! ¡Saltos, pejados! ¡Saltos, pejados! ¡Saltos de espalda! ¡Saltos saliendo! ¡Saltos saliendo! ¡Saltos! ¡Saltos saliendo! ¡Saltos salido! El siguiente, dos activos...